¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón vive por ti Mujer Andina, mi corazón vive por ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer Andina, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer Andina, este mi corazoncito está sufriendo por ti Mujer valiente, trabajadora, ¿qué haciendo estás? ¿Dónde estarás? Estos mis ojos, ¿cómo te buscan? ¿Dónde estarás? Tal vez un día cuando regrese te encontraré Si ya no vuelvo allá en el cielo, te esperaré Mi corazón vive por ti Mujer Andina, mi corazón vive por ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer Andina, ¿dónde estarás? Estos versos que te canto Estos versos que te canto Yo la hice para ti Yo la hice para ti Por eso mujer Andina, por eso mujer Andina Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Mi corazón vive por ti Mujer Andina, mi corazón vive por ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer Andina Mujer Andina, ¿dónde estarás? Mujer Andina, ¿dónde estarás? Mujer Andina, ¿sabes aquí? Para el Perú y América Son las voces que siguen cosechando éxitos y triunfos Udelser y Manuel ¡Los cariñosos de Chota! ¡Así! Soy Cholito pa' la gana de fama Aunque yo no tenga plata de sobra Soy Cholito en donde quiera de fama Soy Cholito en donde quiera de fama Los amores no me faltan, me sobran Los amores no me faltan, me sobran Soy Gallito en donde quiera de fama Soy Gallito en donde quiera de fama He jugado en varias partes con fama No puedo hallar mi boteca de fama No puedo hallar mi boteca de fama Trabajo musical impecable Avanzando inconteniblemente Cariñosos de Chota Y su estilo Único Música Por donde quiera que vaya, que vaya Por donde quiera que vaya, que vaya A mí no me mata nadie, hay nadie A mí no me mata nadie, hay nadie Música El día en que yo muera, yo muera El día en que yo muera, yo muera Sólo la muerte me mata, me mata Sólo la muerte me mata, me mata Ay la fama, la fama, la fama, ay la fama la llevo yo Soy cholito pa' la angana, pa' la angana si señor Ay la fama, la fama, la fama, ay la fama la llevo yo Soy cholito pa' la angana, pa' la angana si señor Ay la pama, la pama, la pama, ay la pama la llevo yo Soy cholito pa' la angana, pa' la angana si se dio Ay la pama, la pama, la pama, ay la pama la llevo yo Soy cholito pa' la angana, pa' la angana si se dio Siempre hay fortuna, hay cariño, hay amigos Ese Cholito Palancana, que bien goza Una vueltecita y otra vueltecita Cariño por aquí, cariño por allá Y cariñosos en todo Cajamarca Ahora, en el P.U. América y el Mundo Imponen su elegancia y calidad Y el estilo que va marcando Diferencia total Ricardo Muñoz y Daniel Paredes Son de Bamba Barca, Orquesta Internacional Para que no goce el Perú Quisiera tener meses de sueño para olvidar que ya no eres mía Es necesario tiempo de ausencia para vivir ya sin tu querer Es necesario tiempo de ausencia para vivir ya sin tu querer Quiero tener la mente tranquila para olvidarme de tantas cosas Quiero tener más fuerza en el alma para olvidarme que yo te amé Como quisiera acostumbrarme que yo te amé Y poco a poquito olvidarme de ti Que vamos con la garantía El estudio de grabaciones El estudio de grabaciones de Jean Carlos Internacional Desde Cajamarca Para el Perú y el Mundo ¡Sí, señor! Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Y así poder llegar hasta el fondo Buscar consuelo y tener piedad Y así poder llegar hasta el fondo Buscar consuelo y tener piedad Quisiera tener nuevos amores Y reemplazar mis viejos recores Para olvidar todas mis pasiones Tus pretensiones y tu maldad Para olvidar todas mis pasiones Tus pretensiones y tu maldad Sé que viviendo años sin verte De tu presencia me olvidaré Luego vendrán tiempos de alegría Y un nuevo amor yo me encontraré Sé que viviendo años sin verte De tu presencia me olvidaré Luego vendrán tiempos de alegría Y un nuevo amor yo me encontraré Así es, Ricardito Así es, Ricardito Llegará el olvido Y pronto una nueva ilusión Para ese adolorido corazón ¡Eso sí! Sé que viviendo años sin verte De tu presencia me olvidaré Luego vendrán tiempos de alegría Y un nuevo amor yo me encontraré Sé que viviendo años sin verte De tu presencia me olvidaré Luego vendrán tiempos de alegría Y un nuevo amor yo me encontraré Así baila la familia Saavedra Cieza ¡Arriba Chota! ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¡Sí! Con cariño para la familia Ramos Zamora ¡Vamos a Chubur! ¡Tierra querida! ¡Siempre! ¡Sol de Bamba Marca! ¡Orquesta Internacional! ¡Ricardo Muñoz! ¡Y Daniel Paredes! Y ahora ¡Para el Perú y América! ¡La nueva fuerza musical del norte! ¡Agrupación ¡Colombia! Verbena verde Verbena 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 verde Verbena Verbena ¿Por qué no vienes a verme Verbena? ¿Por qué no vienes a verme Verbena? Como los primeros días Verbena Como los primeros días Verbena Te morías por quererme Verbena Te morías por quererme Verbena Aquí me pongo a cantar, a cantar Aquí me pongo a cantar, a cantar Hasta que salga la luna, la luna Hasta que salga la luna, la luna A ver si puedo llevarme, llevarme A ver si puedo llevarme, llevarme De dos hermanas a una, a una De dos hermanas a una, a una Verbena Ay Verbenita, Verbenita ¿Por qué no vienes a verme? A ver si me traes buena suerte Para llevarme a una de las hermanitas Si no es a la mayor Que sea la menor Que sea la menor Porque las dos Están bien bonitas Verbenita Para que Dios me daría, daría Para que Dios me daría, daría Tanto amor para quererte Verbena Tanto amor para quererte Verbena Para que hoy me abandones Verbena Para que hoy me abandones Verbena Verbena Y ya no quieras ni verme Verbena Y ya no quieras ni verme Verbena Con la mayor, con la menor No sé con cuál será mejor Mejor sería con la mayor Hasta que crezca la más menor Con la mayor, con la menor No sé con cuál será mejor Mejor sería con la mayor Hasta que crezca la más menor Yo te sugiero las dos Probando, probando Se sabe quién está mejor ¡Hora! Así, 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 así Qué complicado es el amor Las que me quieren, no las quiero Las que yo amo, no me quieren Las que desprecio, no me olvidan Qué complicado es el amor Las que me quieren, no las quiero Las que yo amo, no me quieren Las que desprecio, no me olvidan ¡Ay, no pasión! ¡Colombia! ¡Para bailar, para gozar! ¡Vamos, paisita! ¡Esa puentecita! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Así se baila, así se goza! ¡En Cajamarca y todo el norte! ¡Román Fustavante! ¡Diferente! ¡Nada más! ¡ slipping! Papita, ¿con queso comías en tu pueblo? ¿Tu caldito verde comías en tu pueblo? Ahora estás en Lima, me pides pollo bróster No hay ni paisana, hay que cambiar esta Papita, ¿con queso comías en tu pueblo? ¿Tu caldito verde comías en tu pueblo? Ahora estás en Lima, me pides pollo bróster No hay ni paisana, hay que cambiar esta Antes te ponías un zapatito roto Ahora estás en Lima, no te quieres poner Antes tú comías tu canchita con queso Ahora estás en Lima, quieres lo mejor Antes te ponías tu zapatito roto Ahora estás en Lima, no te quieres poner Antes tú comías tu canchita con queso Ahora estás en Lima, quieres lo mejor ¡Diferente! ¡Nada más! Papita con queso comías en tu pueblo Tu caldito verde comías en tu pueblo Ahora estás en Lima, me pides pollo broster Y mire mi paisana, que cambiar está Papita con queso comías en tu pueblo Tu caldito verde comías en tu pueblo Ahora estás en Lima, me pides pollo broster Y mire mi paisana, que cambiar está Antes te ponías tu zapatito roto Ahora estás en Lima, no te quieres poner Antes tú comías tu canchita con queso Ahora estás en Lima, quieres lo mejor Antes te ponías tu zapatito roto Ahora estás en Lima, no te quieres poner Antes tú comías tu canchita con queso Ahora estás en Lima, quieres lo mejor Música Mira Cholita, no seas presumida Que recién en Lima tienes dos meses Si te olvidaste de tu canchita con mote Comías el chipapa y no mejoras más Mira Cholita, no seas presumida Que recién en Lima tienes dos meses Si te olvidaste de tu canchita con mote Comías el chipapa y no mejoras más Música Mira Cholita, no seas presumida Que recién en Lima tienes dos meses Si te olvidaste de tu canchita con mote Comías el chipapa y no mejoras más Mira Cholita, no seas presumida Que recién en Lima tienes dos meses Si te olvidaste de tu canchita con mote Comías el chipapa y no mejoras más Música Los triunfadores Los triunfadores Orlando y Porfirio Imparables Imparables Alegres Siempre alegres Alegres de mamá marca Música Como yo quisiera volver Música 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 Ay, 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 por su amor Ay, 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 por su amor Pensando en ti Somos Fiesta Cajamartina Música Y solo para ti Alegres Siempre alegres Música Como yo quisiera volver Música Como yo quisiera volver Música Un dolor Un dolor en mi corazón Ya me mata la depresión Mis amigos no me comprenden Que me estoy muriendo de amor Ay, 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 por su amor Ay, 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 por su amor Música Música Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Música Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Y me dice que ya no está Que se ha ido a más allá Donde no lo puede encontrar Aunque llame a su celular Música Los corazones del Perú Suspiran de emoción Al escuchar cada canción De sus alegres de Pampa Morca Música 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 Sus voces, sus canciones Música Ya son parte de tu vida Música Para alegrar tu corazón Música Sentimiento Chumurano Música Música La luna por el oriente Alumbra el amanecer Música Ábreme tus puertas Verbenita Verbenita que tu amante soy Verbenita que tu amante soy Música Música La luna por el oriente Alumbra el amanecer Música Música Solo te brindamos Solo te brindamos alegría Solo éxitos 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 de calidad Música Gilberto Jerez Vázquez Música Hubo días tardes Dos voces De un solo sentimiento Música Que me des un beso quisiera Y después morir en tus brazos Ay, 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 morir feliz quisiera Ay, 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 morir Verbenita Ay, 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 morir Música Que me des un beso quisiera Y después morir en tus brazos Ay, 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 morir feliz quisiera Ay, 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 morir Verbenita Ay, 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 morir Música Y que vive el amor Con Alfredo Díaz Arate Y Delicia Torres Terrones Por siempre Un solo corazón Música La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme Tus puertas Verbenita Que tu amante Soy Verbenita Que tu amante soy Música Que me des un beso quisiera Y después morir en tus brazos Ay, 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 morir feliz quisiera Ay, 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 morir Verbenita Ay, 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 morir Música Un besito nada más Un besito corazón Quiero perder la razón Con tus besos y tu amor Con tus besos y tu amor Un besito nada más Un besito corazón Quiero perder la razón Con tus besos y tu amor Música Música Y en Lima Quiero perder la razón Quiero perder la razón Con tus besos y tu amor Música Que viva la alegría Que siga la jarada Un sentimiento chucurano Aunque no se coma mañana Paisita Eso Eso Música 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 Voces extraordinarias Ahora en los corazones Alegría, estilo y sentimiento Son los chéveres de Cajamarca Juan y Marino Chávez Música Chéveres que chéveres Chéveres que chéveres Chéveres que chéveres Chéveres manía Para ti Música 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 Celosita Celosita me salió Y otros no le dicen nada Y otros no le dicen nada Y que hacer peor que yo Y que hacer peor que yo Música Lo que siento es no tener Lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Quien me ha de consolar Quien me ha de consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Música Ay, 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 flaquita linda Resultaste celosita Por celosa me vas a perder Porque único mi suelo por ahí voy a encontrar Para no quedarme en la soledad Cuando yo llego de viaje Cuando yo llego de viaje Comida no quiere hacer Comida no quiere hacer Comida no quiere hacer Por eso estoy obligado Por eso estoy obligado A buscar otra mujer A buscar otra mujer Música Como una mujer celosa Como una mujer celosa Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Porque son unos tormentos Porque son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir Que duran hasta morir Música El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo El hombre debe tener El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Música Con dos mujeres la vida es dichosa Música Así, así Música Si una se pone celosa La otra se pone cariñosa Música El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Música El hombre debe tener El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Música Celosa, celosa bailando así Música Con sus chéveres de Cajamarca Música 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 Osa Goza Wilber García Valdés Música Así, así Felipe Vargas Ortiz Música Música Vamos Jerónimo Diantero Costales Música Música